¡Pozo, pozo, pozo! ¡Ven a man, este es el sitio de los que bache! ¡Chau, chau, chau, chau! ¡Pozo, pozo, pozo! ¡Unito, unito! ¡Antilinario! ¡Antilinario! ¡Mamá! ¡Ola, chau! ¡Ola, chau! ¡Ola, chau! ¡No! ¡Antilinario! ¡No! ¡Ola, chau! ¡Ola, chau! ¡Suscríbete! ¡Ola, chau! ¡Suscríbete! ¡No! ¡Ola, chau! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!